Esto es un vídeo respuesta a esos haters, ¿vale? Que han criticado el tema mío con el tema de Halo Infinite y tal Porque ya me habéis... Fíjate, hoy sí se me han incendiado las pelotas Y además lo hago desde aquí, desde la cama Primeramente, punto número uno Yo tengo un canal y hago los vídeos que me dé la gana Eso es lo primero, ¿vale? Segundo, no tengo ningún tipo de trauma Porque de hecho lo he dicho en el vídeo Que yo no me he pasado Halo Infinite Pero he querido hacer un vídeo de opinión ¡Ojo! Un vídeo de opinión, ¿vale? No un vídeo de análisis Los análisis son la prensa, son los que han hecho esas críticas De una serie de errores que yo he visto que a mí no me han gustado un pelo Y que de hecho, cuando lo juegue, si son así Los voy a criticar, no como la prensa, sino todavía más Todavía más, ¿vale? Porque para mí no vale un multiplataforma, ni un indie Ni un juego, ya digo, hecho por un colega Me es igual Los errores son iguales en todas esas proporciones Y yo ya sé perfectamente que hay para gente que no le es igual Porque si yo hubiera hecho un vídeo De, yo que sé, Lost in Random O de un multiplataforma por ahí De un juego que yo no he jugado Os aseguro que no se lía esta Con una serie de personas criticándome ¿Por qué? Porque es un exclusivo ¿Vale? Y otra cosa ¿Cómo que yo no he jugado a Halo? ¿De dónde viene eso? ¿De que yo no he jugado a Halo? Voy a decir una cosa Mirad Yo analizo videojuegos desde hace muchos años en este canal ¿Pero sabéis cómo los analizo? Terminándomelos Y para eso tengo una sección que se llama Análisis barra crítica barra reseña Esos son análisis Luego hay vídeos de opinión Como es este Y como hay otros Porque polémicas de este tipo Que se han creado Como en este vídeo Se han creado en mi canal Hace muchos años también Con otras cosas muy diversas Y muy diferentes ¿Entendéis? Entonces A mí la persona que me venga Y me diga Oye, tío Eres un hater No vale tu opinión Y tal Es que de verdad Esto no es un análisis Es una opinión Si no te gusta Lo digo a ese grupito de haters Si no te gusta este vídeo No te gusto yo No te gusta Vete del canal Pero no me digas Lo que tengo yo que hacer ¿Tú te imaginas que yo me pongo A ver Telecinco Y le digo al presentador Que sea Oye, tío Tienes que cambiar la parrilla Tienes que poner ahora aquí Esta sección Tienes que hacer lo otro Y tal y cual Me sentiría ridículo Simplemente cambio de cadena Y me voy a otra cadena Es así de simple O sea, yo los vídeos de opinión Que no son análisis Los he hecho Desde hace muchos años En el canal Y se han montado a veces Pifostios de este tipo Entonces De verdad Lo hago desde aquí Desde la cama Porque no pienso hacer un vídeo Ni levantándome Ni me quiero molestar ¿Vale? O sea Sois aburridos El grupito de hater Que siempre estáis con el mismo rollo Sois aburridos O sea A mí nadie De verdad O sea, es ridículo Que a mí me venga alguien A criticar tema de Si no te has pasado el juego Cuando ya digo Soy de los pocos canales hispanos Que analizan juegos Que se pasan Y no solamente digo eso Sino juegos Que me han dado gratis En algunas ocasiones Y que no han sido buenos Y los he puesto mal ¿Eh? ¿Sabéis lo que es eso? Que te den un juego gratis Y que además Lo pongas mal Y no me las he dado Ni me he tirado el pisto Con eso Vosotros El problema ¿Sabes lo que pasa a este tipo de haters? Que no sabéis realmente Cómo se mueve YouTube Por dentro Lo que es tener un canal Lo que es escuchar Ciertas críticas Si tuvierais y vosotros Os hubierais un canal Y lo abrié Os daríais cuenta Muchas veces De las tonterías Que recibís de comentarios Incluso vosotros Los que os dedicáis A ir de haters Y a criticar A vosotros también Os pasaría eso Os abriríais un canal Y os llevaríais Una sarta de gilipollezas Tremendas ¿Vale? Porque yo A estas alturas Que me vengan Un grupito de personas A decirme Tu opinión no vale Porque te has pasado un juego Primero No es un análisis Segundo Es una opinión ¿Vale? Es una opinión De otros análisis De la prensa De unas críticas Que por cierto Me parecen delicadas Son errores Si existen Es verdad que existen En el juego O en la campaña Que para mí son errores gordos Y si lo juego Y los tiene Los voy a criticar Y te aseguro Que lo voy a criticar Mucho más ¿Vale? Entonces Vosotros veréis O sea Ese grupito de haters Vosotros veréis Cómo entendéis Vosotros los vídeos Si es que estáis acostumbrados A otro tipo de vídeos De otro canal Que a lo mejor son más Que hay que pensar A o B No Yo le intento Dar varias vueltas ¿Vale? Varios giros No sé O sea No sé si es que no No funciona No lo veis No os dais cuenta No veis No escucháis bien No estáis tomando algo No estáis con un sonido de fondo Centraros en el vídeo De verdad Y daros cuenta De que yo no tengo ningún trauma Ningún problema Y me reconozco del minuto cero Sin ningún pudor Ni nada Que estoy haciendo un vídeo De opinión De unos análisis ¿Vale? Y que tengo todo el puto derecho A hacerlo Porque me sale de los huevos Y porque es una sección de opinión No es una sección de análisis Otra cosa es que En una sección de análisis Análisis Barra review Barra crítica ¿Vale? O barra reseña Ahí hubiera hecho este vídeo Entonces no Entonces sí sería criticable Entendible Porque estaría En una sección de análisis De juegos Que yo me he pasado Como yo no me lo he pasado Y no lo he tocado Y lo he dicho sin ningún problema Hago el vídeo Porque me sale de los huevos Literalmente Lo mismo que cada persona Hace vídeo Lo mismo que hay gente Que hace vídeos Contándoos historias De que se han pasado juegos Cuando no los han tocado ¿Vale? Y algunos Os lo creéis Lo mismo que La cantidad de cosas Que os sorprenderíes En Youtube Entonces Por favor No me toquéis los huevos ¿Vale? No me toquéis los huevos Al grupito de haters Ya digo ¿Que no te gusta El vídeo de opinión? Pues tío Te han quitado el dislike Lo siento De verdad Yo me gustaría Que siguieran los dislikes Soy de los que estaban a favor Porque ese grupito De personas Que os dedicáis A dar dislikes Me parece entrañable ¿Vale? Que tengáis ahí Vuestro punto Y además es que creo Que los vídeos Tienen que tener también dislikes ¿Vale? Una pequeña proporción Pero tiene que haberlos ¿Vale? Así que Bueno Ahora que no podéis Con dislikes Venís a escribir Perfecto Hacedlo también Yo os recomiendo Que os abráis un canal ¿Vale? Incluso los trolls Y los haters Y os daréis cuenta Como habrá gente Que os va a criticar cosas Que vosotros Ni habéis dicho A veces Ni habéis explicado así Y ni ha sido Vuestra intención En hacer en un vídeo Ahora volverá otra persona Y dirá Pero tío ¿Que es que has hecho un análisis? O has dado una opinión De un juego que no has jugado Y vuelta La burra al trigo Efectivamente tío Porque es un vídeo de opinión De unos puntos negativos De otra gente Que ha analizado el juego Si esos puntos negativos Llegan a ocurrir Cuando yo lo juegue ¿Entendemos la cosa? Bien Un saludo ¿Qué es lo que se significa? ¿Qué es lo que se وت